Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias al Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 22 de julio, con el tema Bronquiectasias, Diagnóstico y Manejo, a cargo del Dr. José Ra Bustinza, médico neumólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para estar respondidas al final. Dr. José Ra Bustinza, es un honor tenerlo con nosotros. Doctor, bienvenido. Adelante. Buenos días, gracias por el manejo, básicamente. Bueno, soy José Ra Bustinza, médico neumólogo de acá del Hospital Arzobispo Loaiza. Y vamos a empezar con la ponencia. Sí, primeramente debemos tener en cuenta la definición de Bronquiectasias. También tenemos que saber que la Bronquiectasias es una hidratación irreversible asociada usualmente a producción de moco y producción de esputo, inflamación y colonización y exacerbaciones. Recordemos que la Bronquiectasia no es una enfermedad en sí, sino es consecuencia de muchas otras enfermedades, como por ejemplo infecciosas o no infecciosas. En nuestro medio, una de las principales causas de Bronquiectasias es la tuberculosis, la cual está en la cabeza de las etiologías de esta enfermedad. Básicamente, las Bronquiectasias se deben a una falla en las defensas del huésped para poder hacer una limpieza de la vía aérea. Las Bronquiectasias es un poco difícil establecer una prevalencia debido a que tiene muchas etiologías. Por las distintas etiologías que la producen, es difícil tener una prevalencia exacta. También puede variar de zona geográfica o no. Por ejemplo, en lugares subdesarrollados o en vías de desarrollo, tuberculosis. En otras pueden ser otras causas más congénitas. Puede variar también inclusive de un periodo a otro. Y también depende de las técnicas que se emplean para hacer el diagnóstico. Ya que en algunos sitios no se cuentan con tomografías o no se cuentan con los instrumentos necesarios para llegar al diagnóstico. Como ya dije, pueden ser de etiología infecciosa o no infecciosa. En cuanto a la epidemiología, de lo que sabemos es que es la tercera causa de enfermedad inflamatoria bronquial. Antecedida del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En nuestro hospital, en el hospital Loaiza, entre los años 2014 y 2016, se han reportado diagnósticos de 1.983 casos de Bronquiectasias. Otra estadística que tenemos es del hospital Barton del Callao, en que en los periodos más o menos similares se han reportado 3.656 casos de bronquiectasias. Como vemos, varían inclusive en la misma zona geográfica entre hospitales. En cuanto a la fisiopatología, se habla del círculo vicioso de Cole, que es el clásico, donde nos dice que hay un evento inicial, que en este caso es la infección o daño epitelial. Este daño epitelial produce una lesión en la mucosa. Esta lesión en la mucosa acarrea la acumulación de moco por daño en el epitelio y los cilios. Al acumularse moco a nivel bronquial, empiezan a aumentar la cantidad de gérmenes potencialmente patógenos. Se dice simplemente que con el aumento de estos gérmenes produce reacciones inflamatorias a nivel bronquial y esto lleva a la debilitación, inflamación y dilatación de la pared bronquial. Todas estas teorías están en relación básicamente al aumento, primero al daño epitelial, con daño del mecanismo de limpieza ciliar y producción de células de citoquinas inflamatorias. Una de tantas es la interleucina 8, que tiene que ver mucho con la migración de los neutrófilos hacia la zona produciendo mayor inflamación, el factor de necrosis tumoral alfa y el leucotrieno B4. Estas tres interleuquinas producen el acúmulo y la quimiotaxis de neutrófilos a las zonas de daño epitelial, produciendo una gran cantidad de neutrófilos en esa zona. Al haber neutrófilos en esa zona, produce mayor producción de especies de radicales libres, proteínasas, citoquinas, miloperoxidasas, elastasas, que al final van a producir destrucción y daño de la pared bronquial, aumentando el daño y perpetuando la inflamación. Por lo tanto, se cierra el ciclo inflamatorio. Recordemos que también la purulencia de las secreciones bronquiales están relacionadas con las mieloperoxidasas que secretan los neutrófilos. Entonces, mientras más verde sea el esputo, nos dice que hay mayor cantidad de neutrófilos. Las clasifican en tres tipos. En bronquietasias cilíndricas, que básicamente se conoce como el signo de la riel, en la flecha roja se ve el signo con paredes engrosadas, bronquietasias varicosas, en las cuales se ven como perlas en forma tuortuosa, y finalmente las bronquietasias quísticas, que francamente son cavidades con paredes gruesas, inclusive pueden tener contenido y, ¿cómo se llama? Tiene mucha importancia esta clasificación debido a que las bronquietasias quísticas son las que se han relacionado con peor pronóstico y peor calidad de vida de los pacientes. Bueno, si hablamos de etilogía, la etilogía es extensa. O sea, como ya comenté desde un inicio, la enfermedad es consecuencia de otras, no es una enfermedad en sí. Entre las etilogías, por ejemplo, tenemos las infecciosas. Podemos tener bacterianas, una neumonía necrotizante, micobacterias, que en nuestro medio es muy frecuente y lleva a la cabeza de la prevalencia. Virus, principalmente en edad infantil, por ejemplo, sarampión, que está relacionado bastante con bronquietasias, hongos. Lesiones obstructivas, ya sean intrínsecas o extrínsecas de la vía aérea. Inmunodeficiencias primarias o secundarias, por ejemplo, hipogamoglobulinemias, agogamoglobulinemias. Otros, quimioterapia, que ya serían secundarias, VIH y alteraciones de la escalera mucociliar, por ejemplo, fibrosis quística, que tiene que ver con el gen CFTR, que está relacionado con alteraciones en el transporte de cloro en el moco y, por lo tanto, aumenta la viscosidad. Disinesia ciliar primaria, que tiene que ver básicamente con alteración y parálisis de los cilios. Y síndrome de Young, que es un diagnóstico diferencial de estas dos primeras, porque también se ve a su espermia, es autosómico recesivo y también hay aumento de la viscosidad de las secreciones. Neumonitis inflamatoria, siempre hay que descartar reflujo gastroesofágico, anormalidades del árbol tracheobronquial, como síndrome de Munir-Kuhn, que es la dilatación patológica de la viérea central. Hablamos de trache y bronquios principales, defectos del cartílago, secuestro pulmonar y otras enfermedades más sistémicas, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjogren, Marfan, el asma, el EPOC, que está muy relacionada, sobre todo, en fases avanzadas de la enfermedad, donde se ven bastantes bronquiectasias. También en enfermedades incerticiales, donde se pueden observar también bronquiectasis. Finalmente, aspergilosis broncopulmonar alérgica, panbronquiolitis difusa y otras de etiología no conocida. En cuanto al diagnóstico, básicamente el diagnóstico se hace por la historia clínica, la cual tiene que ser muy detallada, y por los síntomas. Básicamente, la tos, que es el síntoma principal, hasta en un 44%, casi en la mayoría de pacientes se puede encontrar la tos, espectoración crónica o intermitente, infecciones recurrentes, hemoptisis recibivantes, y bueno, una radiografía de tórax indicativa de bronquiectasis. Sin embargo, el diagnóstico básicamente se hace por tomografía alta resolución, en la cual hay signos específicos para diagnosticar bronquiectasias. A la vez, tenemos que hacer cultivo siempre a nuestros pacientes para tener... ...aspiratoria, ya que están directamente relacionados con el pronóstico de nuestros pacientes, y análisis de sangre para ver, sobre todo en las agudizaciones. Se debe preguntar y hacer hincapié en la historia clínica familiar, sobre todo si son niños, son los que... o adolescente, los que van a la consulta. Preguntar sobre malformaciones congénicas, sitios inversos, obstrucciones bronquiales, historia familiar de hermanos con los síntomas, con la misma enfermedad, con la misma enfermedad, antecedentes de infecciones respiratorias, por ejemplo, sarampión, tos ferina, micobacterias, el antecedente de contacto por ejemplo, otitis a repetición, sinusitis a... meningitis, neumonías a repetición, o inclusive diarreas, antecedentes de asma en pacientes adultos de POC, antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico, VIH. Entonces, tiene que ser una historia clínica bastante detallada para llegar al origen o a la causa de las bronquiectasias. En el caso de que haya una sospecha clínica de una determinada enfermedad, por ejemplo, una inmunodeficiencia, tenemos que pedir una batería para corroborar esas inmunodeficiencias, ¿no? Inmunogulina G, anticuerpos, función de neutrófilos, VIH. Si estamos pensando en alteraciones en el barrido del moco, tenemos que pensar en fibrosis quística, disinensia celerquimaria y, por lo tanto, test de cloro, estudio de un espermatograma. Si estamos pensando en aspergilos y broncopulmonar alérgica, que se relaciona bastante con asma, tenemos que ver pruebas específicas para aspergilos, precipitinas, intradermoreacción. Si estamos pensando, si está asociado a la bronquictasia es a enfisema, tenemos que pensar en déficit de alfa-1-antitripsina. En caso de sospecha de reflujo gastroesofágico, pHimetría, manometría, en sospecha de tuberculosis cultivos, broncoscopías y en panprongriolitis difusa, necesariamente hacer una biopsia. En cuanto en el diagnóstico necesitamos ayudas imaginológicas, en este caso una radiografía simple nos puede ayudar a ver las bronquiectases, las cuales pueden ser simplemente por la localización nos puede ayudar a saber o orientar la etiología de la enfermedad. Pues si son localizadas en ápices, pensaremos en tuberculosis, o también si son localizadas a sarampión, tosferina o neumonías necrotizantes, pero si son una enfermedad difusa en bronquiectasias en ambos pulmones, pensaremos en enfermedades sistémicas como por ejemplo fibrosis quística, disinencia cilial primaria, asperquilos y broncopulmonar alérgica, aunque esta principalmente es en los lóbulos superiores. Entonces la localización de la bronquiectasia nos ayuda a diferenciar las enfermedades. Tenemos que reconocer signos radiológicos comunes como por ejemplo el signo de la riel que se ve a nivel, en este caso la imagen que tienen es la flecha que está a nivel del hilio izquierdo y el signo del anillo en sello que está en el hilio derecho, que son signos muy sugestivos de bronquiectasias. Pero como dije en un principio, básicamente los signos, el gol de estándar para el diagnóstico de bronquiectasias es por tomografía, por tomografía de alta resolución, ya que pueden tener signos directos o indirectos. En cuanto a los signos directos, básicamente el índice bronco arterial en el cual debería ser de uno a uno, en este caso en la primera imagen se ve una dilatación bronquial que es el anillo en sello inclusive con tapón mucoso que se dice que cuando la diferencia es mayor del 50% a favor del bronquio es que es un signo directo de bronquiectase. También pueden haber anormalidades en el contorno bronquial, por ejemplo anillo en sello que es lo que tenemos en la primera imagen, el signo de la riel que ya les mostré en las primeras diapositivas, rista de perlas, quistes arracimados, en esta imagen la falta de afilamiento bronquial, es decir que sigue dilatado el bronquio sin llegar a perderse. Otro signo también de bronquiectase es que no se debe encontrar estas estructuras a menos de un centímetro de la pleura costal o mediestínica. Si es que encontramos estas estructuras dilatadas a nivel de esta región nosotros debemos de pensar en bronquiectase. Signos indirectos, engrosamiento de la pared como vemos en esta diapositiva inclusive con impactos mucosos, estructuras tubulares como en la segunda en forma de Y como en la segunda imagen, niveles hidroaéreos, inclusive podemos tener lesiones tipo árbol en brote, nódulos centro-lugulillares como en esta última imagen y patrón en mosaico que nos hablan de lesión en la vía aérea distal donde se ve atrapamiento aéreo, zonas más insufladas y zonas menos aireadas. Una vez que hemos llegado al diagnóstico y etiología de nuestro paciente tenemos que valorar el pronóstico. Básicamente se han estudiado dos escalas pronósticas, el FACET y FACET que es una escala desarrollada por españoles y el BCI que es una escala realizada en Estados Unidos. La primera, el FACET es más fácil de aplicar porque tiene menos parámetros y se ha visto que en estudios comparando una con otra tienen casi la misma significancia. Nos dice el FACET que nos sirve para pronosticar la mortalidad a los cinco años de diagnóstico. Por ejemplo, si tienes uno o dos puntos el pronóstico de mortalidad es de cuatro al tres por ciento. Si es de tres a cuatro veinticinco por ciento y si es de cinco a siete puntos el pronóstico de mortalidad es sesenta y ocho por ciento. En la clasificación nueva que es el FACET donde agregan exacerbaciones o sea hospitalizaciones es similar los porcentajes de mortalidad. y esta es la escala BSI donde toman más parámetros como por ejemplo la edad el índice de masa corporal. Se ha visto que pacientes que tienen un índice de masa corporal menos de veinte tienen peor pronóstico y peor cantidad de vida. Por lo tanto en el tratamiento es importante una orientación nutricional para justamente mejorar ese pronóstico. También esta escala toma pruebas de función respiratoria como el FEP1 el número de hospitalizaciones si hay o no agudizaciones y cuántas durante el año la disnia si hay o no colonización por pseudomona ¿por qué es pseudomona específicamente y le dan más puntaje? Porque se ha visto que este microorganismo una vez que coloniza la vía aérea puede y por lo tanto el pronóstico empeora y también colonización por otros microorganismos potencialmente patógenos y la extensión de la enfermedad si es unilobar multilobar y si es o si tiene dilataciones bronquiales o sea si tiene bronquiectasias quísticas principalmente que son las que tienen peor pronóstico como dije en un inicio es la varían bastante la etiología de estas enfermedades dependiendo de la localización geográfica de un tiempo del momento en que se hace y también varían los gérmenes en revisiones de Europa el gérmen que más se aísla es hemophilus influenzae seguido de pseudomonas euruginosa este es un estudio que se ha realizado en el hospital Barton del Callao de donde la principal causa de el principal gérmen encontrado en los esputos de los pacientes con bronquiectasias es la pseudomonas euruginosa seguida del hongo de un hongo la cándida del estafilococo aureus y finalmente de la clepsiela neumonina como vemos es muy importante tener un mapa de los gérmenes que colonizan a nuestros pacientes así como del antibiograma de estos pacientes porque ese va a ser de ahí nos vamos a guiar para dar nuestro tratamiento también tenemos que recordar que hay estadios de infección bronquial en estos pacientes en este caso debemos reconocer si es una infección inicial si es una infección intermitente o es una infección crónica una infección inicial es aquella que se diagnostica por primera vez un microorganismo potencialmente patógeno por primera vez en un estudio de esputo generalmente en estos pacientes no suelen haber manifestaciones clínicas o si las hay son muy leves infección intermitente es aquella donde tenemos cultivos positivos y negativos de un mismo germen separados por un mes de diferencia en este caso los pacientes si tienen mayor producción de moco pueden tener tos pero no es muy significativa y finalmente infección crónica es el aislamiento de tres o más cultivos separados por un mes de diferencia en por lo menos seis meses en este caso los pacientes sí que tienen bastantes síntomas tienen tos espectoración broncorrea espectoración muy purulenta y pueden acompañarse generalmente de fiebre astenia hemoptisis para que los cultivos sean significativos tenemos que tener en cuenta la calidad del cultivo en los cultivos de esputo se debe tener por lo menos más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales eso nos garantiza que nuestra muestra es realmente representativa del tracto respiratorio más no por una contaminación de la vía aérea superior o de la boca una vez que se ha obtenido el cultivo tenemos se tiene que en un mínimo de seis horas llevar a su a su procesamiento si no pierdes la calidad del cultivo y finalmente se considera erradicación para un determinado microorganismo potencialmente patógeno la ausencia de microorganismos positivos en tres cultivos seguidos separados por un mes de diferencia durante un periodo de seis meses ahora bueno tenemos el diagnóstico nos toca hablar sobre el manejo el manejo es como vemos es en una pirámide primeramente tenemos que educar a nuestros pacientes sobre el cuidado la alimentación en el caso de los pacientes que tienen un índice más corporal menos de 20 derivarlos a una consulta con un nutricionista para que mejore su peso si el paciente es fumador que deje de fumar los pacientes con bronquitases debemos incentivarlos a la vacunación contra neumococo influenza tratar siempre la causa de fondo por ejemplo una aspergilosis broncopulmonar alérgica con corticoides o con antifúngicos manejar comorbilidades por ejemplo si está asociado o no a asma o EPOC su tratamiento broncodilatador y como ya dije la adecuada nutrición y limpieza de la vía aérea es muy importante seguidamente la rehabilitación pulmonar todos nuestros pacientes principalmente los que tienen escalas más altas de FACET o el BCI tenemos que derivarlos a medicina física a terapia a fisioterapia respiratoria pues ha demostrado que la fisioterapia respiratoria disminuye las exacerbaciones y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes en cuanto a los mucolíticos y agentes hiperosmolares se ha visto en estudios que los mucolíticos no tienen mucha significancia en relación al manejo con las bronquiectasias excepto en algunos casos aislados que se ha visto mejorar la calidad de vida cuando se usa acetilcisteína pero en los pacientes que sufren EPOC no es recomendable usarlo en todos nuestros pacientes con bronquiectasis en cuanto a agentes hiperosmolares se ha visto que la nebulización con suero hipertónico al 6 o al 7% mejora la calidad de vida de nuestros pacientes principalmente aquellos que tienen una producción de una broncorrea mayor de 10 mililitros al día y que hay y que hayan tenido dos exacerbaciones durante el año esto siempre comprobando que el tratamiento antibiótico ha sido el adecuado la terapia con antiinflamatorios en este caso los macrólidos por periodos de 3 a 6 meses en varios estudios ha demostrado que mejora la calidad de vida mejora disminuye el número de exacerbaciones y mejora los estudios de función pulmonar y finalmente y en la pirámide en el pico de la pirámide en la terapia antibiótica básicamente la inhalada pues se consiguen concentraciones muy superiores a las en relación a las que usamos por vía sistémica por ejemplo acitromicina 500 miligramos tres veces por semana en el estudio BLESS acitromicina 250 miligramos diarios en el estudio BAT eritromicina 400 miligramos cada 12 horas en el estudio EMBRACE inclusive hay varios investigadores como CON Sibala de Diego que nos hacen notar que hay reducción como ya dije anteriormente de las exacerbaciones de la frecuencia de las exacerbaciones hay una mejoría significativa en la calidad de vida y hay aumento en las pruebas de función pulmonar principalmente pacientes adultos ¿Cuándo tenemos que recomendar la terapia antiinflamatoria con macrólidos? se recomienda básicamente cuando han habido dos o más exacerbaciones al año o pacientes que tengan colonización por pseudomonas originosa como ya dije en principio se utiliza por tres a seis meses y una vez culminada este tiempo se valora si el tratamiento ha sido efectivo o no si no ha sido efectivo se retira ¿Y cómo es que actúan los macrólidos para disminuir la inflamación y mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Básicamente porque actúan a nivel del factor K-Beta esa es una proteína que al aumentar el factor K-Beta aumenta hace que se produzca mayor cantidad de interleucina 8 que es una interleuquina inflamatoria esta interleuquina inflamatoria unida al factor necrosis tumoral y al eucotrieno B hace que migre mayor cantidad de neutrófilos hacia la zona para haber mayor cantidad de neutrófilos mayor inflamación entonces los macrólidos actúan a este nivel inhibiendo o alterando la unión del ADN y disminuyendo la inflamación de esta manera también se ha visto que disminuyen la producción de biofilm principalmente en las cepas mucosas de pseudomona originosa ella se debe en alteración por disminuyen la producción de biofilm y también actúan a nivel del huésped disminuyendo la cantidad y producción de moco y ahora para el tratamiento específico primero la cantidad miligramos cada 12 horas por 3 semanas ese es el tratamiento inicial cuando tenemos un cultivo positivo para pseudomona originosa en caso de que el paciente tenga una escala de gravedad mayor de 6 puntos se debe asociar a un antibiótico inhalado polistina togramicina astrionel si hay alergia se puede utilizar de frente el tratamiento con antibiótico inhalado por 3 meses y si el paciente está inmunosuprimido se debe asociar antibióticos bioral o intravenosos peor aún si esta prima inflexión debuta con una agudización recordemos que se deben hacer siempre cultivos para hacer la monitorización del tratamiento en el caso de que haya fracaso en el tratamiento es decir que haya aparecido un nuevo cultivo positivo para un microorganismo potencialmente patógeno durante el año de seguimiento se debe repetir el tratamiento con ciprofloxacino y se le puede unir a un antibiótico inhalado o se puede cambiar por otra combinación de ciprofloxacino con otro antibiótico inhalado en el caso de estafilococos aureometricinino resistente tenemos acá el ácido fucínico cotrimoxasol rifampicina clindamicina linezonico en cuanto al tratamiento para la infección crónica básicamente el tratamiento se debe realizar con antibióticos inhalados ya sean astrenal ciprofloxacino colistina gentamicina todo es el antibiótico por ejemplo ciprofloxacino 28 días continuamos con colistina 28 días y así sucesivamente en caso de inflamación infección por estafilococos aureometricinino resistente bancomicina por dos o tres semanas dos veces al día en el caso de estenotrofomano en maltofilia se puede dar colistina y bueno por eso es importante tener el antibiograma de todos nuestros pacientes el cultivo y antibiograma pues eso nos va a guiar al tratamiento más individualizado y finalmente este en este cuadro tenemos los antibióticos inhalados que se usan en nuestro medio solamente contamos con colistina y con tobramicina que son los antibióticos inhalados que se usan y están aprobados para fibrosis quística no están aprobados para fibrosis ingidos para la edad pediátrica pues solamente se usan en fibrosis quística este es un cuadro y el último en cuanto al tratamiento de las agudizaciones recordemos que para catalogar a un paciente con agudización básicamente es clínico que tenga mayor tos mayor curulencia mayor cantidad del esputo fiebre astenia dificultad para respirar desaturaciones entonces nosotros consideramos que esa es una exacerbación porque no son los síntomas habituales del paciente en caso de una exacerbación el tratamiento es más individualizado estas son pautas terapéuticas estándar sin embargo en estos pacientes lo que se debe siempre indicar es una terapia individualizada basándonos en los antibiogramas y antecedentes de antibióticos previos que ha usado nuestro paciente también es importante tener en cuenta el germen que está causando esta agudización por lo tanto es muy importante pedir un cultivo previo al inicio del tratamiento antibiótico una vez que hemos decidido el antibiótico lo primero que tenemos que hacer cuando en cuanto en la terapia primero utilizar si tiene o no hiperactividad bronquial broncohilatadores broncohilatadores fisioterapia respiratoria nebulizaciones con suero hiperomoral y al final siempre los antibióticos inhalados en caso de los antibióticos sistémicos va a depender siempre del antibiograma de nuestro paciente es decir individualizado y sin más que decir muchas gracias por su atención y estoy acá para responder sus preguntas muchísimas gracias y felicitaciones doctor José Rá Bustinza especialista en neumología del hospital nacional arzobispo Loaiza recordarles a todos los participantes que cualquier duda o consulta pueden realizarlas a través del chat para que el doctor Rá Bustinza pueda entonces absorberlas doctor muchísimas gracias y felicitaciones por esta presentación bien comenzaremos a tener algunas preguntas con respecto a cómo realizar el diagnóstico precoz sospechar entonces de bronquiotasia en la atención primaria en salud bueno el diagnóstico precoz es básicamente depende de la edad en que venga el paciente porque como ya recalqué depende mucho de los síntomas paciente con tos y espectoración frecuente tenemos que catalogarlo en el grupo etario si es niño si es adulto porque si es niño generalmente está relacionada con enfermedades congénitas disinesia sila primaria fibrosis quística síndrome de ION hipogama globulinemias si es adulto más nos vamos para la parte infecciosa tuberculosis neumonías si es en niños también por ejemplo el antecedente de infección por sarampión varicela que también producen bronquictases entonces el diagnóstico básicamente es clínico depende de las de las características clínicas pero también no nos olvidemos que en edad pediátrica tenemos que hacer hincapié en los antecedentes de nuestros pacientes antecedentes familiares eso es muy importante Muchísimas gracias doctor Ra con respecto a la batería de exámenes que se deben realizar en todos los pacientes que se sospecha de bronquiectasia bueno la batería de exámenes va a depender mucho del interrogatorio que se haga al paciente pues tiene que estar dirigido como ya dije de grupo etario antecedentes familiares antecedentes de exposición y dependiendo de eso se hace se piden los exámenes auxiliares en este caso es mandatorio hacer una radiografía como mínimo idealmente dependiendo de donde nos encontremos una tomografía pues si es una enfermedad una bronquiectasia localizada en un determinado lóbulo en un segmento más nos orientaremos por enfermedades infecciosas o de repente obstructivas ¿no? pero si es una enfermedad diseminada en ambos pulmones en bases pues si es sinápices por ejemplo podría ser aspergilosis broncopulmonar alérgica que más frecuente que se presenten en esa localización una vez tenemos esa sospecha lo que podemos hacer es pedir pruebas específicas ¿no? si es difusa es un niño test de sudor este por ejemplo ¿no? o el test de sacarosa estamos pensando si tiene un situs inversus un cartagener por ejemplo entonces la batería de exámenes está relacionado a la sospecha clínica pero sin embargo siempre todo paciente debe tener pruebas de función pulmonar que sí o sí porque nos sirven para valorar el pronóstico cultivos porque nos sirven para dar el tratamiento y pruebas de exámenes de laboratorio básicos ¿no? hemograma para ver si hay agudización o no básicamente eso importantísimo doctor muchísimas gracias bien con respecto al pronóstico es una enfermedad que es irreversible y también es progresiva ¿cómo podemos entonces prevenir posibles complicaciones y que progrese rápidamente? es una muy buena pregunta como vimos hay escalas una vez que llega nuestro paciente lo primero que tenemos que hacer es ver es el pronóstico ¿no? aplicar las escalas en este caso el paciente es el más fácil de aplicar donde algunas preguntas simples nos sirven para catalogar a nuestro paciente lo más importante es evitar las exacerbaciones y las colonizaciones en cuanto a las exacerbaciones nos sirve sobre todo una orientación y educación en cuanto a la nutrición porque como ya conversé como ya conversamos y vimos que el índice de masa corporal el estado nutricional de nuestro paciente es muy importante para el pronóstico si está infectado o no con pseudomona es muy importante porque se ha visto que este patógeno puede inclusive disminuir el volumen pulmonar hasta 150 mililitros por año es muy importante por eso tener los cultivos y si hay una prima infección algunos médicos son muy radicales en cuanto a la prima infección dan terapias muy agresivas por ejemplo ciprofloxacino como lo expliqué 750 mililitros dos veces al día por tres semanas pero inclusive le añaden antibióticos vía parentera intravenosos e inclusive le añaden antibióticos inhalados para justamente producir la erradicación de este germen la literatura dice que si no se erradica en el primer intento lo más probable es que se quede en formacról y eso es un mal pronóstico para nuestros pacientes muy importante con respecto al tratamiento antibiótico cuando se debe comenzar el tratamiento con antibióticos y como se debe comenzar el tratamiento con estos antibióticos hay una gama de medicamentos de primera línea con los cuales debemos comenzar cuando pasamos a un siguiente nivel esto nos van a guiar los cultivos si es una prima infección como ya dije el ciprofloxacino es la primera opción por tres semanas lamentablemente en nuestro medio no contamos con antibióticos inhalados no tenemos bueno no a la mano como ya dije están aprobados básicamente para fibrosis quística podemos intentar con antibióticos vía parenteral endovenoso dependiendo del antibiograma en ese caso en prima infección pero cuando tenemos pacientes colonizados crónicamente el tratamiento es más dirigido tenemos que hacerlo dependiendo del antibiograma lo ideal es que tuviéramos antibióticos inhalados como togramicina colistina que el régimen es cada 28 días rotándolos pero en el caso de bronquiectasias no fibrosis quística como en el caso de tuberculosis por ejemplo básicamente tenemos a la mano las quinolonas de bofloxecino citrofloxecino moxifloxecino que podemos darlos en terapias de tres semanas por ejemplo y si a pesar de eso nuestro paciente no mejora y tiene muchos síntomas o sea es una exacerbación necesariamente tenemos que hospitalizarlo para darle terapia endovenosa pues lo más probable es que si le damos vía oral ampliemos resistencia o simplemente empeore a nuestros pacientes excelente doctor muy importante doctor con respecto a las interconsultas con neumología el seguimiento los controles con neumología ¿cómo debe ser? bueno cuando tenemos una paciente con sospecha de tuberculosis perdón de bronquiectasias tenemos que enviarlo al especialista para determinar cuál es la causa de la bronquiectasia ya que en algunos casos es muy difícil encontrarla y en otros casos quedan como idiopáticas porque no se llega a un diagnóstico correcto también es importante referirlo al especialista sobre todo cuando tenemos infecciones recurrentes inclusive si han tenido que estar hospitalizados pues esto empeora nuestro pronóstico del paciente entonces necesita una evaluación especializada para tratamiento más específico y una vez que hayamos controlado nuestro paciente podemos contrarreferirlo para el manejo local en su puesto de salud con las indicaciones adecuadas ¿no? Importantísimo doctor muchísimas gracias doctor con respecto al tratamiento higiénico dietético influye quizá nos había mencionado la importancia de la alimentación influye también el clima el ejercicio físico el tratamiento con fisioterapia esta parte del tratamiento ¿cómo podemos enfocarla? bueno en cuanto como usted dice al tratamiento higiénico dietético es muy importante la nutrición de nuestros pacientes y como el ejercicio la fisioterapia respiratoria ha demostrado mejorar la calidad de vida y disminuir el número de exacerbaciones en nuestros pacientes para esto hay ejercicios específicos que los fisioterapeutas conocen que tienen que ver con insuflación retener el aire a nivel de glótis y posterior una exuflación forzada que nos ayuna a movilizar secreciones entre otros ejercicios también es muy recomendable hacer ejercicio físico caminatas dependiendo del grado o no de disnia que tengan nuestros pacientes la terapia nutricional es obvio una dieta balanceada evitar la delgadez la desnutrición porque vuelvo a resaltar este mal pronóstico dejar de fumar muy importante importantísimo doctor muchísimas gracias felicitaciones doctor José Ramos especialista en neumología del hospital nacional Arsufloaiza algunas recomendaciones finales doctor sobre este tema tan importante la recomendación es básicamente que toda duda de diagnóstica refieran al hospital a veces simplemente se quedan con el diagnóstico de asma asma le dan su broncohidratadores pero en realidad no necesariamente es eso y peor si no mejora con el tratamiento mientras más rápido captemos a los pacientes mejor pronóstico mientras más lamentablemente más lejos captemos a nuestro paciente el pronóstico es más sombrío entonces esa sería la recomendación muy bien doctor José Ramos un honor tenerlo con nosotros un gran aplauso para usted esperamos en próximas telecapacitaciones un gran saludo para usted y todo el equipo del hospital nacional Arsufloaiza muchísimas gracias hasta pronto excelente y a todos los participantes invitarlos para las siguientes telecapacitaciones el día de hoy a la una de la tarde tenemos evaluación ortopédica en el neonato a cargo del instituto nacional de salud del niño del ministerio de salud están todos cordialmente invitados muchísimas gracias un gran saludo un gran saludo